Este es un paciente adulto que trabaja en Córdoba, en una empresa de materiales de construcción, creo que el granito, etcétera, o mármol, que no se sentía bien y la empresa en Córdoba lo deriva a hacer un hisopado en la ciudad de Córdoba, en una clínica. El hisopado da positivo y el paciente se traslada y queda aislado con el resto de su familia en su casa. El día lunes recibimos la confirmación de que era positivo y que era una variante delta. Inmediatamente se realiza el hisopado por personal de nuestro centro de salud a todo el ámbito familiar, cuyo resultado es el hijo, un hijo de 12 años que también dio positivo. Las dos hijas, la adolescente y la esposa, han dado negativo hasta ahora con varios hisopados y PCR que le hemos realizado. La evolución ha sido muy buena, el control epidemiológico de los pacientes posibles, contacto estrecho, han sido todos negativos. La familia actuó con mucha responsabilidad, quedándose aislada en todos estos días, lo sigue haciendo. Están el papá y el hijo, que son los dos que dijeron positivo para delta, están en este momento asintomáticos y hoy el personal le está repitiendo la tercer PCR en estos días. Si el resultado es negativo, para el día de mañana se cumplirían ya los 14 días de haber sido positivo su primer análisis, su primer hisopado PCR. Así que hemos hecho un control en el barrio, con vecinos, las chicas son adolescentes de edad universitaria y están en estado virtual de manera tal de que no han tenido contacto con la universidad. Y el chico de 12 años que concurre a la escuela de Agua de Oro, los siete días anteriores a su hisopado positivo, no han estado concurriendo, no estuvo concurriendo a la escuela, por lo tanto la dirección de Agua de Oro que ha controlado, los chicos no han encontrado hasta ahora ningún caso sospechoso o positivo. Bueno, eso es muy bueno. O sea que aparentemente el hombre se pudo haber contagiado en su lugar de trabajo en Córdoba Capital. Exactamente, exactamente. Y está contagiado también. El nexo epidemiológico está ya. Está ya. Tanto el Ministerio de la Provincia y el personal de Córdoba Capital han hecho el relevamiento de todos sus compañeros de trabajo, de las familias y demás, y hasta ahora creo que el resultado ha sido favorable si no hubo casos más que esta persona. Bueno, bien. Tenemos entonces a una persona, un hombre mayor de edad, y su hijo menor de 12 años, que son los dos casos confirmados de Delta hasta el momento en la granja. No hemos tenido contactos positivos de las personas convivientes ni de las personas que no son convivientes, o sea que no viven en un ambiente, en una casa. No hemos tenido casos. De manera que si todo sigue así en los próximos días, se va a notar de esa ventana que permite que algún contacto escrito sea positivo. Bueno. Lo importante, ¿no?, de cumplir realmente con el aislamiento como corresponde, y bueno, que se pudo rápidamente identificar también el círculo cercano del paciente cero y de la familia para, bueno, para poder controlar esto, ¿no? Exactamente. Y además quería aclarar que tanto el papá como la mamá, como los chicos, están todos con las dos dosis colocadas. Bien. Porque no es un tema menor. ¿Quiénes son los que tienen segunda dosis colocada, perdón? Las dosis que adolescentes y el papá y la mamá. Bien, bien. Perfecto. Falta el menor, que bueno, seguramente... Tiene una dosis. Tiene una dosis. Tiene una dosis. Bueno, ¿cómo está el tema vacunación en la granja? ¿Cómo viene la colocación de dosis? ¿Ya comenzaron con la aplicación de la tercera vacuna también? Mire, en la aplicación va excelente. Nosotros tenemos una población objetiva de 3.700 personas empadronadas y llevamos aplicadas 6.000 dosis entre primera y segunda dosis y ya tercera dosis. El sábado tuvimos un evento aquí en la tarde-noche frente al dispensario de la granja donde concurrieron más de 250 personas, entre ellos 100 chicos con su primer dosis y 140 personas mayores de 60 años con la aplicación de la tercera dosis. Y esta semana vamos a continuar vacunando la tercera dosis de personas más de 60 años. En realidad estamos muy conformes tanto con el compromiso de la municipalidad como de Jesús María con la provisión de insumos y de vacunas. Tengo encontrado una respuesta muy buena de la comunidad que al principio tenía un poco de miedo o preocupación si la gente iba a aceptar vacunarse y sin embargo lo han hecho en forma masiva y yo le diría que quedan poquísimos casos que no se han vacunado. Así que bueno, me parece que estamos cumpliendo. Y en cuanto a casos activos de COVID, ¿están estos dos casos de Delta? ¿Hay más casos en la granja en este momento? No. Hace 30 días que no teníamos ningún caso positivo y nosotros tenemos un sistema de hisopado diario todas las mañanas, a partir de las 8 de la mañana. Ahora los últimos 10 días que hemos empezado a hisopar, el lunes, miércoles y viernes porque había disminuido mucho la cantidad de casos sospechosos. No hemos tenido ningún caso positivo y por supuesto tampoco activos. Bueno, ahora tuvimos estos dos casos positivos que hasta ahora siguen siendo los únicos dos. Y si todo sigue como hasta ahora y podemos seguir estando en el control epidemiológico, entiendo que en el transcurso de la semana también van a ser dado de alta en todos los casos que vieron positivos. Bien, primero tendría que ser dado de alta el padre, que fue el primero que dio positivo. Cumple los 14 días del hisopado positivo el día de mañana. Mañana. Hoy le estamos haciendo la última PCR, así que seguramente pasado mañana lo de llamas de alta. Y el niño cumple los 14 días de positivo el día viernes, sábado de esta semana. El resto de las familias que son convivientes tienen 18 días de aislamiento, así que tienen para algunos días más. Muy bien. Dijo que están asintomáticos los dos padres e hijos, pero en casos de variante delta, ¿los síntomas son igual a los que ya veníamos escuchando al principio de esta pandemia acá en la zona o cambian los síntomas? Sí, yo le diría que por lo que hemos ido escuchando son iguales y un poco la duda era saber qué respuesta tenía la vacuna que se había aplicado en toda la enorme cantidad de la población que se ha vacunado con respecto a esta celta. Y entiendo de que si no ha explotado, como ha pasado en otras epidemias, otros procesos de brote que hemos tenido en el país, se debe fundamentalmente a que hay una población importante vacunada. No encuentro otra aplicación.